Girardot es noticia. Estas son las noticias destacadas de la semana y la información en tendencia de Girardot. Alcalde Rafael Morales realizó un recorrido de atención en las comunidades de Aguacatal y Las Vegas, al sur de Maracay. Maracayeros inician campaña informativa sobre el referéndum en defensa del Esequibo. Avanzan los trabajos de autoconstrucción de viviendas en la OCB San Luis. Acudiendo al llamado del 1x10 del buen gobierno, se hizo entrega de tuberías para la sustitución de colectores en la calle Paez del sector Barrio Bolívar Sur. Acción inmediata, equipos de IAMIT y Protección Civil Girardot realizaron trabajos de despeje en los kilómetros 6 y 8 de la carretera Maracay-Choroní. Inician trabajos de escarificación de asfalto en el área de andenes del terminal central de Maracay para la colocación de nueva carpeta de pavimento. Entérate de estas y otras informaciones en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales, arroba Alcaldía de Girardot.